La fase exploratoria para la búsqueda de desaparecidos se realizará en un área de 6.800 metros cuadrados del polígono 2, lo que significa una esperanza para los familiares de víctimas que habrían sido sepultados de manera clandestina en este lugar. Todo lo que tengamos que utilizar para poder encontrar los restos humanos de personas desaparecidas y aliviar el dolor de tantas familias que llevan sufriendo tantos años, lo vamos a hacer. Lo más importante siempre es la verdad, lo más importante es que la gente encuentre sus seres queridos y por supuesto que la voluntad nuestra sigue intacta. La búsqueda se realiza con radares y perfiladoras que tienen frecuencias que identifican lo que hay hasta 20 metros de profundidad. Con esta tecnología se lograron ubicar los restos de Miguel de Cervantes Saavedra. Yo nunca había visto un sitio tan complicado morfológicamente como este, no tiene estatigrafía geológica, es decir, son terrenos que van cambiando, por lo tanto para estos aparatos es muy difícil detectar un cambio en el terreno cuando todo el terreno está cambiado. Pero bueno, hay un sistema que es el perfilómetro que vamos a utilizar aquí que nos puede dar mucha información. Dependiendo de lo que se dé esta evaluación, no es definitiva, pero sí nos permite hacer una lectura de en qué estado se encuentra el polígono 2, la experiencia que se pasó con el polígono 1, no se quieren repetir los errores y realmente tengamos avances y resultados prontos para poder hacer una intervención en el segundo polígono. En octubre de 2015 se habían suspendido la búsqueda de cuerpos en la escombrera. Ahora se reanudan, pero no se quieren alentar falsas esperanzas. Ahora se reanudan, pero no se reanudan.